Gracias. Muy buenas noches, amigos. Me da gusto saludarlos. Soy Juan Carlos Ortiz. Este es tu programa Entre Líneas. Estamos transmitiendo a través de la NQ en la frecuencia 90.1, la 6.40 de AM. También a través de las redes sociales de Periódico Ruta, Facebook Live. Lo mismo que en la página www.periódico-ruta.com. Me da mucho gusto saludar nuevamente a la licenciada Guillermina Vázquez Benítez. Ella es la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral. Buenas noches, consejera. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches a todas y a todos que nos acompañan en este programa Entre Líneas y agradecida por la invitación al Instituto Estatal Electoral. No hay plazo que no se cumpla ni fecha que llegue. Y bueno, después de tantas vicisitudes que tuvieron en este camino, más de un año, siete meses, es inédito esto, los trabajos para llevar a cabo esta elección. Pero ya estamos a días de que se realice la jornada electoral, presidenta. Sí, bien lo dices, Juan Carlos. Ha sido histórico también este proceso. No nada más vaya por la complejidad que representa organizarlo en medio de una contingencia sanitaria, sino por el tiempo también que ha tomado la organización del mismo. Si bien es cierto que de manera formal empezamos los trabajos el 15 de diciembre del año pasado. Nosotros hemos venido ya con trabajos desde marzo del 2019, prácticamente años, siete meses trabajando en la organización de este proceso. Propiamente ya a un día y unas horas de cerrar la etapa de campañas, periodo de campañas, y propiamente pues ya el domingo al día de la jornada electoral para que las y los dalguenses acudan a las mesas receptoras de votación. Este, pues nosotros estamos atendiendo en tiempo y forma a las actividades que tenemos aprobadas en nuestro calendario. Estamos ya básicamente ya con algunos detalles de organización, de coordinación con la junta local, sus juntas distritales también, porque pues viene una etapa bastante complicada que tiene que ver pues con con ya la logística de coordinación para propiamente todos los insumos para las mesas directivas de casilla. Me refiero a material electoral, documentación, hoy también los insumos de desinfección, de equipo de protección personal, que debe de estar en manos ya de los presidentes y presidentas de mesas directivas de casilla en estos días. Y propiamente ya también revisando los detalles de los mecanismos de recolección para los paquetes electorales de las mesas receptoras de voto hacia nuestros órganos desconcentrados. Propiamente mucho énfasis también en lo que tiene que ver la sesión de cómputos, que es la sesión posterior al siguiente miércoles del día de la jornada y que la relevancia de esta sesión es que es la que le da la validez precisamente a los votos y a los electores y la entrega de la constancia de mayoría. Entonces propiamente estamos ahorita con todos estos detalles, Juan Carlos, son muchas cuestiones, muchos aspectos que debemos de tomar en consideración, que no se nos puede escapar un detalle. Así es que estamos trabajando todavía arduamente todo el equipo de trabajo del instituto, consejeras, consejeros, secretario y todas las unidades y direcciones, además de todo el personal temporal que se incorpora y hoy sobre todo también el personal del PREP que está en nuestros órganos desconcentrados. Así es que pues sigue todavía toda la estructura del instituto trabajando muy fuerte. Pues un trabajo muy arduo, pero la ciudadanía se pregunta que va a ocurrir el día de la jornada y yo quisiera precisar estos puntos y que usted por favor nos los indicara. La gente se va a llegar a formar con su credencial de elector, no se va a permitir que lleguen sin cubrebocas. Se forman y entran a la casilla y ahí se tienen que quitar el cubrebocas para ser identificados por los funcionarios de las casillas. O cuál va a ser. Vamos con los dos puntos que comentaste, Juan Carlos. Nosotros hemos platicado ya con la junta local sobre la necesidad de tener a una persona, no es un funcionario de casilla, sino es una persona auxiliar que va a estar, digamos, no a la entrada de la casilla porque propiamente no tiene una entrada, pero sí a una distancia considerable para poder proporcionar gel antibacterial en manos a las y los electores y además invitarlos a que porten el equipo de protección personal, en este caso específico cubrebocas y o careta. Si el elector o la electora no trae el equipo de protección, habrá disponibles cubrebocas para que puedan utilizarlos. No podemos hacerlo de manera obligatoria, Juan Carlos, y mucho menos impedir el acceso a los espacios en donde se encuentran las mesas directivas de casilla, pero sí la invitación para que porten los cubrebocas. Entonces ese es en un primer momento antes de acceder ya a donde están los funcionarios y funcionarias de casilla. Ahí habrá disponible también en la mesa receptora gel antibacterial, toallas desinfectantes para que se les puedan otorgar a las y los electores, puedan limpiar su credencial, sus manos, el cancel en donde habrán de emitir su votación. Entonces, todos estos insumos pues son un conjunto de elementos que le proporcionan a las y los ciudadanos la certeza de que las mesas directivas de casilla son espacios que están desinfectados porque también habrá insumos para que puedan hacer limpieza de manera constante durante toda la jornada electoral y que habrá insumos también pues para que quien acude pueda utilizarlos y tener las manos desinfectadas en todo momento, el uso de cubrebocas. El funcionario si en determinado momento considera que los rasgos visibles del elector o la electora no son los suficientes para poder, digamos, constatarlo con la credencial, pues podrá invitar a que se retiren momentáneamente el cubrebocas nada más para ver la fisionomía. Entonces, creo que ya los funcionarios de casilla, Juan Carlos, están capacitados con el protocolo que aprobó el Instituto Nacional Electoral en su momento y hoy lo que nos toca ya a las autoridades electorales es continuar con la difusión de estas medidas que habrá en las mesas receptoras de votación. También se me había pasado comentar, se está invitando a que propiamente lleven su marcador para no utilizar el marcador que está propiamente en el cancel. Entonces, creo que estas medidas contribuyen para generar esa certeza. Hoy vemos también que la ciudadanía ya está saliendo a la calle, vamos al centro comercial, inclusive espacios públicos de recreación, he visto que están abiertos. Entonces, creo que sí, si todos somos responsables de observar estas medidas, estoy segura que ese día podrá haber. En el caso de los marcadores, ¿qué tipo de instrumento será válido? Lápiz, lápiz bicolor, pluma o qué otro más? O un crayón, ¿cuál va a ser el válido? Pues mira, no se ha determinado, el Instituto Nacional Electoral en este protocolo en donde determinó que puedan llevar el propio marcador, no determinó un tipo específico, tendrá que ser pues un marcador, una tinta que no, no, que sea visible, digamos que no, no con la pura fricción del papel se pudiera eliminar los rasgos que han sido marcados y que se preste a que se tenga que interpretar ya en un recuento. Entonces, mientras sea un lapicero, una crayola, un marcatexto, es algo que deje la marca y que no se pueda eliminar, digamos, como puede ser con un lápiz muy sensible de esos que apenas pintan, pues creo que considero que pueden llevar el que deseen. ¿Han medido ustedes cuánto tiempo va a tardar una persona en el momento de llegar a la casilla hasta el momento de emitir su voto y luego depositarlo en las urnas? ¿Han medido ustedes ese tiempo? Fíjate que no, Juan Carlos, no, no, no lo hemos hecho porque propiamente comentarte, las mesas directivas de casilla propiamente son instalarlas, capacitar a los funcionarios, es facultad del Instituto Nacional Electoral. Entonces, en los simulacros y en las capacitaciones que se hacen con los funcionarios, pues se prevén todos estos escenarios desde que llega un elector, todo el procedimiento ahora que se tiene que hacer de desinfección, en lo que revisamos la credencial, que esté contenida en el listado nominal, que se le entregue su boleta. No, no, no han determinado a través de la Junta Local estos tiempos, pero creo yo pues que tendrán que ser propiamente los mismos que se llevaban anteriormente, Juan Carlos. No le veo mucha diferencia porque el gel antibacterial se va a poner en la entrada, propiamente la desinfección con la toallita, pues la tiene que hacer propiamente el funcionario, funcionaria en la mesa y después en el cancel el elector o electora. Entonces, este ejercicio, yo sí te podría decir, desconozco si lo llevaron a cabo los capacitadores asistentes electorales, que son precisamente quienes van a los domicilios o que también estuvieron capacitando de manera virtual. Ayer escuchábamos, tuvimos la presencia, la visita del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba, y mencionaba también y hacía ese reconocimiento a la ciudadanía porque la mayor parte de ciudadanos y ciudadanas insaculados y que fueron invitados a ser funcionarias y funcionarios de casilla, aceptaron permanecer para el 18 de octubre. Eso se tiene que reconocer, Juan Carlos, y además pues permitieron que se les capacitara de la forma en la que se coordinaron con el CAI virtual a través del material que se les pudo acercar, algunos presencial. Entonces, estoy cierta que en estas capacitaciones, pues también ellos ya tienen todo este análisis del protocolo que deben de aplicar este día 18. Bueno, después de que cada persona utilice la mampara para anotar su voto, ¿van a sanitizar cada vez que pase un ciudadano o no? No está previsto de esta manera en el protocolo. Propiamente quien pasa lleva su toallita desinfectante para limpiar propiamente el espacio, la boleta, para marcar la boleta, pero al salir pues propiamente tiene este pues esta disposición de de gel antibacterial y demás para volver a limpiarse las manos como hemos escuchado yo ya las recomendaciones de las instancias de salud. Bueno, regresando a lo que son las cifras, más de 13 mil 229 registros se redujeron a 12 mil personas en alrededor de 700 planillas. Esto es algo también inédito para el estado de Hidalgo, nunca habían participado tantos partidos, 11, lo cual multiplicó el trabajo que realizan los consejeros y me consta porque cada rato ustedes tenían reuniones ordinarias y extraordinarias hasta las 11 o 12 de la noche. Y eran desgastantes porque los mismos partidos no aportaban su documentación para acreditar a sus candidatos. Fue algo desgastante, consejera. Totalmente, Juan Carlos, bien lo decías, varía la cifra, ¿por qué? Porque de inicio fueron 13 mil 229 registros, como bien lo mencionas, pero entre la revisión de requisitos legales y demás, la cifra de los registros es de 12 mil 151. Comentarte que hay más mujeres registradas que hombres. Hoy tenemos 6 mil 442 mujeres y 5 mil 717 hombres. Representa más postulación de mujeres y también resaltar pues todo el porcentaje de población indígena que fue registrada también en estas planillas, los partidos políticos en observancia, las reglas que se aprobaron en su momento para la postulación de candidaturas indígenas. Comentarte que fueron 2868 candidaturas indígenas también y cada una de estas postulaciones representó un dictamen que se incorporó propiamente en los acuerdos de aprobación de registros, Juan Carlos. Y algo que tengo que resaltar, fíjate que hoy hay en tribunales más de 200 medios de impugnación que se interpusieron. Nosotros ya rebasamos 220, llevamos procedimientos especiales sancionadores. Ha sido la verdad una labor titánica el hacer la revisión para la admisión de estos procedimientos, la sustanciación que es propiamente toda la integración de la carpeta con las investigaciones, notificaciones y demás que conlleva el integrar un procedimiento para poder remitirlo al tribunal. Hoy estamos hablando que se cuadriplicó. O sea, son cuatro veces el número de procedimientos que tuvimos en el 2016 con las tres elecciones. Entonces, sí ha representado una labor muy, muy, muy fuerte, muy ardua de todas las áreas porque también un procedimiento significa notificar a todos los integrantes en la planilla, un despliegue de personal en todo el estado. Se hicieron, hasta el momento tenemos registradas más de 1.200 sustituciones que se han hecho en las planillas. Por eso lo que comentabas, que nos veía sesionar casi todos los días, en las noches, porque todo el día revisábamos los registros que presentaban, volver a integrar expedientes, volver a revisar paridad, candidaturas indígenas y sesionar en la noche. Para no cortarla abruptamente, vamos a una pausa y regresamos con usted, por favor, consejera presidenta. Gracias. Ya regresamos. Sigue con nosotros la licenciada Guillermina Vázquez Benítez, consejera presidente del Instituto Estatal Electoral del Estado de Hidalgo. Estamos justamente platicando sobre todo el desarrollo del proceso electoral, algo inédito, más de un año, siete meses. El día de ayer estuvo el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y dijo algo muy importante. Dijo que las elecciones, tanto en Hidalgo como en Coahuila, son un laboratorio para el 2021. Y, además, dijo que en el caso de Hidalgo serán una de las elecciones más observadas, porque hay más de 340 ciudadanos que se apuntaron como observadores electorales. Esto es algo también inédito. Todo lo que ha pasado este año ha sido inédito. Así es, Juan Carlos. Efectivamente, el día de ayer resaltar la presencia del doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Como bien saben, pues la reforma política, la reforma electoral del 2014 nos colocó en un contexto de coordinación y colaboración a los organismos electorales locales con el Instituto Nacional Electoral como órgano rector de las elecciones. Y en las elecciones de cada entidad federativa tenemos que coordinarnos precisamente y observar dentro del marco legal disposiciones que han aprobado el Instituto Nacional Electoral. Así es que la presencia del doctor Lorenzo el día de ayer aquí en el Instituto, pues reafirma precisamente esa coordinación que hemos tenido, esa constante comunicación para poder desahogar todos los trabajos de la organización del proceso electoral. Ha manifestado cuál es su percepción del trabajo del Instituto, él percibe el buen trabajo que hemos desarrollado. Y yo estoy segura que esto pues deberá de dar también esa certeza a las y los ciudadanos de que tanto el Instituto Nacional Electoral como nosotros hemos puesto toda el profesión para llevar a cabo nuestras funciones, funciones constitucionales que tenemos en la organización de un proceso electoral. Efectivamente, un proceso electoral muy observado, Coahuila e Hidalgo, pero lo platicábamos fuera del aire, Juan Carlos. Si bien es cierto, Coahuila y nosotros tenemos un esquema muy similar en número de casillas en listados nominales, en consecuencia en listados nominales similares, la organización ha sido muy diferente porque ellos eligen Congreso, el Estado y nosotros 84 ayuntamientos, lo que es exponencialmente el trabajo no se puede comparar. Entonces, mientras ellos tienen unos cuantos registros, pues nosotros estamos hablando de más de 13 mil registros y de todo lo que ya te he platicado y todo lo que conlleva propiamente el atender a tantos candidatos y candidatas hoy en campaña, la observancia de las recomendaciones de salud, la inobservancia de la misma también, los señalamientos también a los organismos electorales por ser responsables del aumento de contagios cuando las gráficas hoy que vemos de la Secretaría de Salud a nivel federal, pues nos marcan que la curva de contagios no es propiamente en ascenso, sino muy por el contrario. Entonces, creo que nosotros como órganos electorales debemos de generar también y dar a conocer estas cifras, esta información, no para decir que no va a pasar nada si salimos a la calle, al contrario, es para reafirmar estas recomendaciones y estos protocolos que nosotros estamos observando en las mesas directivas de casilla y poniendo todos los elementos necesarios para que este 18 de octubre puedan acudir con esa tranquilidad, Juan Carlos. ¿Ven ustedes puntos rojos en esta jornada electoral del próximo domingo? ¿Han aflorado en algunas ciudades hechos violentos? ¿Ha habido inclusive hasta balazos? ¿Algún herido de uno de los acompañantes de un candidato? ¿Ha habido acoso por parte de otros partidos? ¿Cómo ven ustedes el escenario para el día 18? Sí, mira, nosotros tenemos una forma de poder revisar el contexto de cada municipio a través de nuestros órganos desconcentrados, lo que ellos perciben y lo que pasa al interior de nuestros consejos municipales. El Instituto Nacional Electoral también trae una visión diferente porque ellos tienen a sus capacitadores asistentes electorales en campo. También se dan cuenta de ciertos acontecimientos que hay en los diferentes municipios. Sin embargo, hoy y sobre todo las últimas semanas, los órganos electorales nos coordinamos con las instancias en materia de seguridad del Estado. Juan Carlos, participamos ya en las últimas reuniones del grupo de inteligencia operativa precisamente porque ellos también conocen lo que está sucediendo en los municipios y es a través de la información que podemos cruzar y que podemos comentar cómo se pueden identificar algunas situaciones en algunos municipios. Y propiamente, pues ya es competencia de las autoridades en materia de seguridad estar alertas, estar al tanto y poder atender cualquier situación que se pudiera presentar. Yo desafortunadamente, Juan Carlos, si eso lo digo a título personal, no es un tema que haya emanado un acercamiento con las instituciones. Yo de manera personal te puedo decir que yo he visto a través de los medios de comunicación hoy una etapa de campañas violenta. Han sucedido, ha habido muchos acontecimientos en contra de la integridad de candidatos y candidatas, lo cual es muy lamentable porque nosotros deseáramos que hubiera campañas que fueran totalmente limpias con las propuestas de candidatos y candidatas porque eso es lo que se merece en la ciudadanía. Creo que eso, en aras de respeto a la ciudadanía, así deberían de transitar. Sin embargo, hemos visto muchos actos de violencia. Y sí comentarte que también hemos tenido ya 12 denuncias en materia de violencia política en razón de género y otras más que hemos podido ver en los medios de comunicación y que nosotros hemos tenido también ya acercamiento entre consejeros y consejeras para determinar que vamos a iniciar también de oficio los procesos. Afortunadamente, entre más participación de mujeres, más violencia política en razón de género. Estamos viendo, Juan Carlos, y eso es muy lamentable porque las era mucho a nuestra sociedad. ¿Qué pasa con la situación también de los contagios? Hay el registro de al menos cinco o seis candidatos que se han contagiado por el virus, coronavirus, y uno de ellos lamentablemente ya falleció. En este sentido, justamente los partidos, y específicamente uno de ellos, llamaba a aplazar las elecciones para evitar estos contagios, etcétera, ¿no? Hoy, ¿cuál es finalmente el resultado de este trabajo? ¿Esperan ustedes que haya más contagios entre los candidatos o al menos han podido contener con todas las medidas que establecieron y los protocolos que diseñaron para realizar las campañas? ¿Esperan que disminuyan este tipo de contagios? Pues mira, Juan Carlos, nosotros en su momento construimos este documento que le denominamos recomendaciones, no protocolo porque propiamente no eran medidas de observancia obligatoria que el organismo electoral pudiera sancionar, pero sí una recopilación de todas las recomendaciones y también de los acuerdos obligatorios de las autoridades del Estado, aterrizadas propiamente a las actividades de campaña, que nosotros hubiéramos deseado que tanto candidatos y candidatas como simpatizantes militantes de los partidos quien acompañan a los candidatos y candidatas independientes hubieran observado en todo momento. Nosotros no podemos inhibir conductas que son responsabilidad propiamente de todas y de todos. Nosotros hubiéramos querido ver campañas ordenadas, campañas que estuvieran marcadas con estas recomendaciones estrictas del uso de todo el equipo de protección personal y de desinfección. En ningún momento se habló de que se cancelaran campañas, inclusive se dejaron los 40 días que marca la ley para poder desahogarlas, pero es responsabilidad, Juan Carlos, de todas y de todos haber observado estas medidas. Desafortunadamente también a través de los medios nos pudimos dar cuenta de actividades masivas, una aglomeración de personas, de 500 personas, mil personas en un solo lugar, cuando nuestras recomendaciones no podían exceder de 50 personas. El uso estricto del equipo de protección, cubrebocas, caretas, veíamos a la gente que no traía absolutamente nada. Nosotros hubiéramos querido que en esta etapa de campaña se hubiera la conciencia y la responsabilidad de observar estas recomendaciones para poder evitar estos contagios, pero te decía hace un rato también de esta gráfica que ha hoy hecho pública la Secretaría de Salud a nivel federal, en donde el comportamiento de los contagios en el Estado, si bien es cierto, continuamos el semáforo naranja, la curva que da a conocer la Secretaría, pues no vemos que haya tenido un ascenso en esta etapa de campañas. Entonces estamos hablando que hoy hay por lo menos ese control de la curva y que tendrá que ser una responsabilidad de todas y todos, porque no fue un tema nada más de campañas, aunque nosotros podemos salir a la calle y vemos a muchas personas que no traen el equipo de protección que deben de traer, como si fuera una normalidad hoy en día. Entonces creo que es un tema de responsabilidad ciudadana. Que no es del instituto, porque quería cargarle justamente esta responsabilidad al instituto por parte de algunos partidos. Entonces, bien dice usted, Guillermina, creamos una serie de recomendaciones, no eran protocolos, y entonces era conciencia de cada partido y de cada candidato. Efectivamente, como es la conciencia de salir a la calle, de salir por necesidad al trabajo, de salir al supermercado. Te comentaba, yo veo hoy espacios públicos ya abiertos, espacios recreativos inclusive, que tienen las medidas sanitarias correspondientes, pero es responsabilidad de cada persona observar todas las medidas que se han dictado para poder evitar los contagios y mantener nuestra salud. La pregunta muy importante en esta noche va a ser, ¿qué porcentaje de participación esperan ustedes para estas elecciones del próximo domingo 18 de octubre? De acuerdo a las estadísticas, en el 2016 que hubo elecciones para diputado, gobernador y presidentes municipales, hubo una participación de alrededor del 60%. En anteriores ha sido como del cincuenta y tantos por ciento. Hoy, en estas condiciones adversas, fundamentalmente por la pandemia y con la violencia que se está gestando, ¿qué participación piensan ustedes que habrá el próximo domingo? Bien lo dices, en 2016, Juan Carlos, tuvimos una participación histórica de poco más del 60% y 2018, pues también similar porcentaje. Hoy hay elementos que pueden inhibir la participación el día de la jornada, precisamente pues el señalar que durante estos días han incrementado los contagios. Yo diría que ha sido una responsabilidad, reitero, de todas y todos observar las medidas, no solo en actos de campaña, en la vida cotidiana, porque nos podemos contagiar en cualquier momento en la calle. Esa es una parte. Otra parte, y lo reflexionaba ayer el consejero presidente, también dijo, yo pudiera medir la participación del día 18 de octubre, tomando en consideración la cantidad de funcionarios de mesas directivas de casilla que ante la suspensión del proceso y la contingencia sanitaria hayan dicho, yo ya no quiero participar, y fueron los menos los que dijeron, ya no quiero. Así pudieron integrar al 100% las mesas directivas de casilla, es decir, hay participación de funcionarias y de funcionarios. Lo mismo te puedo decir también en la parte que nos corresponde de quienes integran nuestros órganos desconcentrados. De los 672 funcionarios que tenemos en nuestros órganos desconcentrados, te puedo decir que se fueron tres personas argumentando causas personales. Es decir, todos se mantuvieron en sus funciones, se pusieron la camiseta del instituto y ahí están hoy en los consejos municipales a quienes tengo que agradecerles y reconocerles el trabajo, esperando ya estos días tan importantes durante el proceso electoral. Entonces, si nosotros podemos medir de esa manera también la participación que está habiendo de las diferentes actividades en las que puede participar la ciudadanía, pues yo te podría decir que quiero ser optimista y que soy optimista y que vamos a tener buena participación el día 18. Tenemos también hoy observadores electorales, como lo decías, en una cantidad que no se había visto anteriormente. Tenemos también una gran cantidad de encuestadoras que se han ya registrado ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Entonces, creo yo que hay mucha expectativa de qué va a pasar en este proceso. Y si nosotros ya en estos días hacemos lo que nos corresponde, que es difundir todas las medidas que habrá en las mesas receptoras de votación, pues seguro estoy que tendremos una participación ciudadana importante. Juan Carlos, tomando en consideración toda la adversidad que ha habido durante estos últimos meses. ¿Guillamina, un porcentaje? Un porcentaje, no me atrevería a dar un porcentaje. Yo quisiera dar uno muy alto, pero bueno, eso ya dependerá de la ciudadanía de nuestro estado. ¿Cuál es el reto para el Instituto Estatal Electoral en estos tres o cuatro días que quedan de este proceso? El reto que tenemos ahorita, bueno, todos los días aquí hay retos importantes. Entonces, hoy aquí no se acaban, Juan Carlos, pero hoy pues ya asegurarnos propiamente, aunque no esté ya en nuestras manos ni sea nuestra responsabilidad, creo yo que el asegurarnos en la junta local del Instituto Nacional Electoral es que los paquetes lleguen a los presidentes de mesas directivas de casilla como debe de ser, material y documentación electoral. Nosotros iniciamos ya desde hace algunas semanas la tercera capacitación a nuestros órganos desconcentrados. En estos días estaremos reiterando, sobre todo son reuniones de retroalimentación que tienen que ver con la sesión de cómputos, porque hay muchos, muchos aspectos que cuidar. El programa de resultados electorales preliminares también. Mañana tenemos simulacros con el Instituto Nacional Electoral en el que están, pues, presentes algunas autoridades que hemos invitado. Entonces, hoy tenemos varios elementos que tenemos que cuidar durante los próximos días. Los mecanismos de recolección también son un tema interesante que yo espero que el clima no nos juegue ninguna mala, ahora sí que jugada, ¿no? Reiterando, porque es un factor en algunos lugares de nuestro estado. Entonces, son varios elementos que se tienen que ir previendo también. Siempre hay que tener el plan B, así es que, pues, en eso estamos trabajando arduamente y, pues, aquí a la orden siempre, Juan Carlos, y con el gusto de poder estar contigo. Ya, finalmente, ¿habrá un llamado a los partidos en el transcurso de estos días? Seguramente van a realizar todavía algunas sesiones ordinares y extraordinarias. ¿Algún compromiso específico para llamar al orden, a la no violencia y, sobre todo, a conducirnos bajo los cánones de paz y de orden para evitar justamente este tipo de situaciones que pueden manchar el proceso? Pues sí, propiamente el llamado no es únicamente a los partidos políticos, sino a toda la ciudadanía, Juan Carlos, a conducirnos en eso. Sí, por supuesto, los partidos políticos a veces tampoco pueden tener ese control con la militancia y con los simpatizantes. Así es que es un llamado en general. Creo que hoy se están presentando acontecimientos de mucha violencia que la ciudadanía de nuestro Estado no se merece, ni la de nuestro Estado, ni la de ninguno, pero me refiero, dígame a nuestro Estado, porque es en donde estamos hoy próximos a esta jornada electoral. Entonces creo que la ciudadanía de nuestro Estado merece una jornada tranquila, una jornada en paz en donde puedan ejercer este derecho del voto en un contexto que no sea adverso, Juan Carlos, en un contexto que en verdad sea, como siempre hemos creído, una fiesta democrática, y pues que se puedan inhibir todos los actos de violencia que puedan estar por ahí pensando. Yo eso es lo que deseo. Pues después de todo este arduo trabajo, de tantos meses de preparación, etc., y de tantas reuniones y de tantos conflictos que tuvieron en las mesas de trabajo, yo creo que ya prácticamente tomaron ustedes un doctorado en materia electoral. Usted, todos los fijeros. No, fíjate que hoy, como bien dices, las elecciones de Hidalgo están siendo muy observadas, no solamente a nivel nacional e internacional también. Tú sabes, el sistema electoral mexicano es referente a nivel internacional, entonces hoy organizar un proceso electoral en medio de una contingencia sanitaria, como lo han hecho ya en otros países, pues nos coloca hoy también en esa mira para poder replicar las buenas prácticas. Ya el INE ya empezó proceso 2021. Abrieron ustedes las reuniones ordinarios y extraordinarias al público, cosa que no se hacía antes. Antes nada más eran en la casa del instituto, y ahí se quedaba. Hoy se pueden ver a través de Internet, y eso fue extraordinario. Sí, entonces todas estas buenas prácticas, Juan Carlos, creo que pueden ser replicadas en otros estados. Vamos a elección, todos los estados con la elección federal, la elección que están calificando como la más grande de la historia. Entonces, pues nosotros estamos hoy tratando de compartir todas estas buenas experiencias y buenas prácticas para poder ser replicadas, mejoradas, por supuesto. Pero el hecho de que nos digan que hemos sido un laboratorio, pues estamos en el experimento, no tanto el experimento. Creo que hay hoy un marco legal, hay protocolos que observar. Lo que estamos haciendo no ha sido improvisado. Sí ha sido sobre la marcha, un trabajo tras otro, pero todo tiene un sustento y una justificación, y yo espero que esto le sirva de experiencia a los demás compañeros de los organismos electorales locales. Bueno, pues no me resta más que despedirme, porque sé que en este momento terminamos de entrevista, se pasa usted al salón de plenos, a otra reunión. Muchas gracias, Guillemina Vázquez Beniste, consejera, presidente del Instituto Estatal Electoral en el Estado de Hidalgo. Mucho éxito para el próximo domingo y un abrazo a todos los consejeros y a todos los representantes de los partidos. Muchas gracias, Juan Carlos. Como siempre, muy amable con mi persona y sobre todo con el Instituto Estatal Electoral brindándole este espacio. Que tengas excelente noche. Le deseamos muy buenas noches. Gracias, consejera. Gracias. Bueno, no me resta, amigos. Vamos a una pausa y nos despedimos. Su plumón, su marcador, justamente para evitar cualquier contagio y que lleguen temprano, porque con ellos se van a evitar que tengan largas filas para poder votar. Así es que, y no se les olvide, por favor, el cubrebocas o la careta. Eso es muy importante. Para cuidarnos todos, para cuidar a los funcionarios que están en las casillas y para cuidar a los ciudadanos que estaremos alrededor esperando a ejercer nuestro derecho a votar. Pues no me resta más que despedirnos y sobre todo que haya una fiesta electoral este próximo domingo 18 de octubre. Recuerde usted, hay que votar temprano y sobre todo con mucho respeto y que hagamos de esta jornada una fiesta, una verdadera fiesta. Las casillas, más de 3.000, empezarán a abrirse a las 8 de la mañana y, como siempre, serán cerradas a las 18 hasta que el último votante en la fina haya depositado justamente su boleta. Pues muchas gracias nuevamente a mis compañeros, a Jorge Martínez, que estuvo en los controles allá en Pachuca, a la operadora de Tulancingo, mi compañera Maritza Hernández. Lo mismo que a mis compañeros Brian Carranza y Celso García que hicieron posible la transmisión de este programa a través de las redes sociales. Lo mismo que para Radio NQ a través de la frecuencia 90.1 FM y 640.am. Nos despedimos y les deseamos mucho éxito para esta fiesta del próximo 18 de octubre. Muchas gracias. Se despide nuevamente Juan Carlos Ortiz. Buenas noches. Gracias. Gracias.